y pedro xeros aquí traes un nuevo vídeo para canal un pedito mucho más objeto para toda la banda gente y te muestro cómo obtener lo que es a moco renacida gente y la mendega te explico ya que no está por ningún lado hermano pero ya la tienes prácticamente únicamente hay que hacer las misiones y renacer la gente tenemos la manera más fácil de hacerlo gente deja tu hermoso rico like por aquí por favor suscríbete a todas mis redes sociales ya sabes de memoria hermano y si primero que todo hay que recapitular gente que están dando lo que son 15 emblemas renaciente de moco el cual eso te va a servir para renacer a moco pero más despacio velocista pero con esto hermano están dando aquí al personaje más cosas real dijo te vas a personajes hermano le das aquí en moco y le vas a acá abajo donde está en candadito donde dice en sala de aspecto de moco renaciel a obtener gente ojo con esto hermano hay que hacer estas misiones diarias gente hay que hacer misiones diarias para obtener lo que son cuatro oa veces están hasta cinco emblemas por día nadie va a poder tener a moco renacida antes gente todos van ahora sí que si cumple las misiones diarias creo que un 5 o 4 días creo que ya tendría esa moco renancia más sin embargo sumando de los 15 que están regalando los emblemas de renacientes de moco no aquí gente como están viendo hermano aquel apartado donde dice actualizaciones máximas yo te le hice las misiones porque hay unas misiones que están un poquito complicadas y otras no te piden mil de oro para actualizar las misiones gente en caso de que no te gustan misiones pero más que embargo no puedes adelantar misiones con oro eso hay que dejarlo claro vale dice acá dice en todos los modos excepto en salas todos los modos puede ser pero nada excepto salas porque eso no cuenta hermano recorre una distancia de un kilómetro sólo dice en duele de escuadra gente aquí me dan un objeto renaciente hermano ojito en ojo en todos los modos excepto en salas elimina tres jugadores con granada gente está apartado hermano no sé por qué no me lo están dando lo hice en duelo de escuadra lo hice en clásico hermano y más sin embargo no me lo dan no sé por qué pero bueno quizás son dos que me hagan falta hermano pero bueno se vaya actualizando diariamente y diariamente misiones por hacer así que por lo que por lo pronto estos dos no los voy a hacer por lo creo o quizá la va más tarde no lo sé en todos los modos excepto en salas elimina dos enemigos en con cualquier arma con puño con piedra con machete con lo que tú quieras son únicamente hay que eliminar a dos enemigos gente como está bien hermano ya tenemos lo que en todo lo total 17 hermano aquí aquí en un candadito hay 17 de 3 gentes 17 emblemas de renaciente de moco gente el cual únicamente hay que darle encima de lo que es el candadito acá arribita y como veas es lo que el primero le das otra vez encima del candadito gente es como cada apartado gente te quitan tres emblemas renacientes no ha sido hacerlo fácilmente acá vamos al acá ya puedo pasar como que al siguiente nivel gente se abre automáticamente siguiente nivel le vamos acá otra vez ok vamos a dar acá gente y como también hermano ya en el último no me deja pues seguir al siguiente nivel gente porque no tengo más emblemas renacientes gente se hubiera terminado esta misión pues ya hubiera pasado al siguiente nivel que es este no y así así hermano yo creo que creo que posiblemente en cinco días ya completas las misiones hermano como te estoy diciendo no puedes obtener antes está está pues personaje ya renacida gente únicamente tienes que completarlo por los días que vayan pasando nadie va a obtenerlo mucho antes ni nada gente todo por días gente siempre y cuando cumplan las misiones diarias completas más lo que regalaron hoy así que hermano aprovecha gente que la verdad personaje está bueno hermano me gusta y esto para pepe va a ayudar más gente porque la habilidad renaciente dice las marcas los enemigos impactados duran más cuando los enemigos se mueven claro por lo general cada vez que le pegas a alguien se mueve gente aunque de un paso ya se está moviendo hermano entonces serían en más cinco mil cinco segundos que te da lo que es la habilidad normal pasiva más la renacida serían siete segundos gente que duraría la marca son cinco seis son casos no a ver si esos cinco segundos más dos serían siete segundos que estarían marcado una persona gente y esto para pepe hermano está buenísimo gente porque te dura más a veces hasta por un segundo es muy bueno gente para estar por dos segundos que lo aumenten está bien gente pero tenemos un personaje gratis gente la misión es tan fácil así que hermano aprovecha lo creo que la verdad está muy bueno esto para pepe es nada y nada gente espero que este vídeo que era que si te gustó mi outfit o comiados bien no sigue jugar yo con personaje mujer gente pero se bonito es hermano ojo con ese empanada no es cierto hermano y nada gente si tanto rollo marta o representando mijos aquí puro pinche plomo plomito